Mierda Hola, muy buenas. Cuando hablamos de pirómanos no hablamos de gente que se pira. Esos son los emigrantes o los de la movilidad exterior, como diría otra. No, los pirómanos son aquellos que tienen una tendencia patológica a provocar incendios. Los hay que solamente lo hacen por eso, por ver un incendio, y los hay que tienen intereses más ocultos. O por lo menos tenían intereses más ocultos, al menos. Es lo que a mí me ha comentado y me ha explicado don Juan Tuzri y que ahora estoy seguro que se lo va a explicar con muchísimas ganas y con muchísimo detalle a todos ustedes. ¿No es así, don Juan? Sí, porque siempre se ha oído que la gente quemaba los montes para poder recalificar la zona y poder construir u otras cosas de tipo especulativo. Hasta que la ley del año 2003 se lo impidió. Pues ya tenemos otra decisión poco entendible por parte del Ejecutivo. El pasado viernes se han aprobado la modificación de la ley de montes, por la que ya no hará falta que pasen 30 años para poder recalificar un terreno quemado. No, sino que podrá hacerse inmediatamente si, atención, se dan razones imperiosas de interés público, según ha dicho el gobierno. ¿Pero qué razones imperiosas de interés público? ¡Me temo lo peor! ¡Qué miedito! ¿Alguien puede entender una resolución así? No es ponerles en bandeja a los especuladores sin escrúpulos y a sus conseguidores la posibilidad de volver a golfear a costa del bien común. ¿Tan difícil es gobernar pensando en el bien de todos sin joder a nadie ni a nada? Me temo que este gobierno quiere volver al ladrillazo, cueste lo que cueste. Un conocido mío que se ha enterado, ha cogido, ha quemado un geranio que tenía en la ventana con la excusa de utilizar el tiesto para hacer una lámpara y poder venderlo. Y le he dicho, desde luego tío, tú eres un especulador de mierda. Bueno, no nos hablamos ya, no te digo más. Se ha enfadado muchísimo, pero es que es así. ¡Gracias!